Muy buenas tardes. Los Centros Culturales del Banco de la República en Cúcuta, Leticia y Villavicencio dan la bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias virtuales Las Fronteras en la Historia de Colombia. Recordamos que este ciclo se desarrollará a lo largo del primer semestre del año y busca fortalecer los procesos de reflexión del Centro de Documentación Regional de Cúcuta que tiene como tema de vocación Las Fronteras de Colombia. Para conocer más sobre esta y otras actividades y servicios culturales pueden consultar la página web www.banrepcultural.org. Hoy nos convoca la conferencia Los Motilones y el Imperio Español, la guerra y la paz en la frontera del Catatumbo, Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII. Y para ello nos acompaña Freddy Andrés Montoya López, historiador de la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín, magíster y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Ha sido catedrático de la Universidad Bolivariala y la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín. Actualmente se desempeña como docente de bachillerato. Bienvenido Freddy, un gusto tenerte con nosotros si el espacio es todo tuyo. A todas las personas que nos acompañan en esta conferencia virtual, pues muy buenas tardes. Aprecio mucho su interés en conocer un poco de la historia de Colombia, conocer un poco la historia de esos eslabones perdidos, alejados de nuestra geografía, pero que siempre tienen una historia interesante para conocer. Entonces aprecio mucho a esas personas que nos acompañan. Y bueno, antes de comenzar con mi conferencia, quisiera resaltar la gestión cultural que viene realizando el Banco de la República, con este espacio, por ejemplo, tan interesante de ciclos de conferencias sobre las fronteras de la historia de Colombia, se llama este ciclo de conferencias. Desde luego llama la atención que el banco central de un país que regularmente se encuentra preocupado por los temas financieros del país, sea una institución que promueva la cultura en el país, por no decir la institución que promueve la cultura más importante del país. Yo creo que en el mundo contemporáneo las personas valoran más el tener que el ser y parece que lo financiero y lo cultural van como en direcciones opuestas. Sin embargo, el Banco de la República, por ejemplo, con su red de bibliotecas nacional, con su colección de arte, con su colección de filatelia, numismática, con su publicación de libros, incluso en braille, pues realmente habla de cómo le da importancia a la cultura y la promueve en los diferentes lugares del país. Por eso, pues, al igual que han hecho muchas instituciones, este año me uno a los 100 años de la gestión cultural del Banco de la República, promoviendo las artes y las letras en todo el país y sobre todo promoviendo la memoria histórica de Colombia. ¿Listo? La conferencia de esta tarde, pues, es parte de una investigación que realicé entre el año 2013 y 2018, mientras realizaba, pues, mis estudios doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, bueno, en esta investigación, pues, tuve varios hallazgos muy interesantes sobre la historia del Catatumbo, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hablar un poco del título de esta conferencia. Los Motilones y el Imperio Español. La guerra y la paz en la frontera del Catatumbo. Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII. El primer concepto que me gustaría, digamos, aclarar y, digamos, socializar es el concepto de Catatumbo. Viene de la palabra Catatu, del vocablo barín, que significa pez bocachico. Digamos que para muchas personas esta palabra, esta subregión del nororiente colombiano, pues, les resulta ajena y posiblemente no han escuchado hablar nunca de esta subregión. O, si de pronto han escuchado hablar de la subregión del Catatumbo, la han escuchado como una zona roja del país, como una zona de permanente conflicto. Entonces uno encuentra titulares, por ejemplo, como Catatumbo, la tierra donde nunca llegó el Estado. La ONU denuncia grave situación humanitaria del Catatumbo. Comunidad Motilón-Varí afectada por el conflicto armado en el Catatumbo. Y en este sentido, pues, vale la pena hacernos algunas preguntas geográficas. ¿Por qué históricamente el Catatumbo ha sido un territorio donde se han llevado a cabo diferentes tipos de conflictos? ¿Tendrá que ver con su ubicación geográfica, geoestratégica? ¿Tendrá que ver con los recursos naturales o estratégicos de la región? Me explico. Cuando hablo de su ubicación geográfica y geoestratégica, hablo mucho de esos lugares que siempre están en conflictos porque representan, digamos, una salida al mar, porque realmente su ubicación permite un tránsito rápido entre las montañas y la costa. Entonces, por ejemplo, pienso en el Chocó, la Guajira, lugares que por su ubicación siempre parece ser que tienen un permanente conflicto. También pienso mucho en los lugares que se ubican en la delta del Níger, que son lugares donde siempre hay conflicto por el tema del petróleo. Y ahí paso al segundo tema y es, ¿será que los lugares que siempre tienen recursos estratégicos son lugares de permanente conflicto? En el sentido de que siempre van a haber fuerzas que van a tratar de controlar esos recursos estratégicos y explotarlos. Del mismo modo, también, no dejemos de lado el concepto de frontera. Porque miren que las fronteras son los márgenes del Estado. ¿Por qué siempre será que habrá conflicto en eso de las fronteras? Porque son esos lugares desatendidos por dos estados. La frontera, en ese sentido, sería el centro de un conflicto. Porque ahí es donde se, digamos, reúne la marginalidad y posibilita a diferentes grupos, digamos, tener el control o, digamos, explotar ciertos recursos. Y asimismo, pues, es muy importante preguntarnos si la historia del Catatumbo siempre ha estado asignada por la violencia y es allí donde yo creo que esta investigación tiene un aporte y es ver cómo en esta región, en 1772, se realizó un proceso de paz. Este proceso de paz, desde luego, es muy desconocido por nuestra historiografía. ¿Cómo así? ¿Qué grupos indígenas y españoles organizaron un proceso de paz? ¿Qué características tuvo este proceso de paz? ¿Cómo se logró dar en un lugar tan conflictivo y aislado? Entonces, también es muy importante como aterrizar algunas ideas y saber que el tiempo en el que estamos hablando es el siglo XVIII. Esa región que denominamos Catatumbo pertenecía en el nuevo reino de Granada, la provincia de Maracaibo. Si podemos ver ya esta, digamos, imagen, la geografía de este territorio siempre lo hizo muy interesante porque se transitaba rápidamente, digamos, de las montañas a partir de los ríos, porque, digamos, de lo alto de las montañas se desprende una serie de ríos muy importantes que desembocan en la laguna del agua de Maracaibo y de la laguna de Maracaibo la conexión que esta región tiene con el Caíbe, ¿cierto? Entonces, miren que esta ubicación va a ser de este espacio un lugar muy especial y de muchos intereses. Para el siglo XVIII, pues, vamos a decir que este territorio no era un territorio minero, ¿cierto? Era un territorio lleno de manantiales, lo cual, pues, digamos, facilitaba los cultivos tropicales como el cacao, la caña, también es un lugar históricamente famoso por las maderas preciosas. Entonces, digamos que la base fundamental en el siglo XVIII de este territorio fue el cacao, ¿cierto? Entonces, normalmente en las tierras bajas, en esa laguna lacustre, se encontraban diferentes haciendas de cacao que era exportado a Blanda, España y México y que, pues, en el siglo XVIII hay una alta demanda de este recurso debido, pues, a no incipiente, a un inicio de una revolución industrial que necesitaba diferentes bebidas estimulantes. Entonces, desde luego, hay una conexión entre las metrópolis europeas, la subregión del Catatumbo y también esto como alimentó el conflicto, ¿cierto? No hay que entender el conflicto solo como un problema interno de una región, sino que siempre también hay elementos externos que activan, pues, el conflicto de esta subregión, en, digamos, cualquier región en el mundo. Algo adicional también sobre este territorio, es muy importante mencionarlo, es que en este territorio no triunfaron las misiones. Normalmente, pues, en el Amazonas, en el Orinoco, en la Guajira, en el Chocó, los misioneros hicieron una fuerte presencia en el siglo XVIII, pero en este territorio fue un fracaso el proyecto de expansión de la frontera española a través de las misiones por la hostilidad de los indígenas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los grupos humanos que históricamente, pues, se han asentado allí. Entonces, antes de iniciar sobre el tema de los grupos humanos que se asentaron allí, que son los barí, me gustaría que comprendiéramos por qué los barí, que actualmente habitan este territorio, se autodenominan los hijos de la piña. Tenemos el espacio, la frontera del Catatumbo, tenemos la temporalidad, más o menos el siglo XVIII, y ahora vamos a hablar de los grupos humanos que allí se asentaron y cuya historia, pues, vamos a relatar. Bueno, claro, llama la atención y muchas personas me lo han preguntado por qué a los indígenas de esta subregión se les ha denominado motilones e incluso en la actualidad algunos también les siguen llamando motilones y se ha tejido, pues, todo un mito sobre el concepto de motilón, incluso parte como del genio, de la forma de ser de las personas de norte de Santander, dicen que son bravos o incluso se usa la palabra que son arrechos porque vienen de los motilones, incluso al equipo, pues, al Deportivo Cúcuta le llaman el equipo motilón y se les dice, pues, que son aguerridos porque tienen, pues, la sangre de los indígenas motilones. Entonces, lo primero que hay que decir es ese concepto. Normalmente los españoles creaban diferentes taxonomías, formas de nombrar a los indígenas que obedecían a diferentes intereses. Por ejemplo, a algunos indígenas les nombraban serranos porque vivían en la montaña, chileños porque habitaban a orillas del río Gila, incluso los españoles usaban nombres que algunos indígenas usaban para referirse a otros indígenas. En el caso, pues, de los Zunin, que en el norte de México usaban la palabra apache, que significa enemigos, y así los nombraban los españoles, los apaches. Entonces, en el caso de la palabra motilón, que quiere decir pelo corto, las personas que se cortan al rape, lo de la motilada, pues, tiene que ver porque en el siglo XVIII algunos misioneros encontraron que, digamos, estuvieron antes de que fueran expulsados de la región, encontraron en la región, digamos, una epidemia de viruela y como estrategia para, digamos, sanar a las personas que tenían esta epidemia de viruela, decidieron cortarles el cabello al rape y así quedaron como los motilones de cabello corto. Sin embargo, tenemos que ir más allá de este tema de la identidad por la apariencia que le dieron los españoles y tiene que ver con lo estratégico que es ponerle un nombre a las personas que se oponían al dominio español en el territorio. Me explico. El concepto de motilón también fue una forma genérica de referirse a las personas que se oponían al dominio español. Incluso hemos encontrado fuentes donde hay mulatos, donde hay negros, en las tierras bajas del catatumbo que se les decía motilón. Es decir, fue un genérico, una forma de acuñar y centralizar, focalizar a un enemigo. ¿Cierto? Entonces, la palabra motilón viene de ese origen, en el tema de la pluralidad étnica de la región durante el siglo XVIII, fue desaparecida por los españoles y los denominados motilones pasaron a ser los enemigos principales a los enemigos únicos. Esto, más allá de ser algo ingenuo, era una forma de polarizar la guerra, de crear un enemigo, un estereotipo de los indígenas de la región como devotos de la guerra de origen caribe, dando con esto un soporte ideológico a la confrontación armada y una idea de guerra justa y esclavización indígena. Entonces, tenemos esas dos acepciones, motilón, por lo de la apariencia, parece que surge de allí, pero también el que se oponía es motilón. ¿Listo? ¿Por qué uso el concepto para esta investigación de motilones y no de varís? Pues, para mí es muy complicado cuando llevo ahí a cabo esta investigación en el siglo XVIII, saber de quién específicamente se hacía referencia cuando se hablaba de motilones, porque había Yucoyucpa, Añus, Varís, entonces, tomo este concepto de motilón muchas veces en plural como referencia a esos grupos humanos que se reunieron en esta parte del territorio y se oponían al dominio español y ya en algunas partes que pude identificar que eran motilones de origen varí, pues, uso la palabra motilón, motilones en plural, lo uso como para hablar de esa resistencia que había en la región y motilón cuando logro identificar ya con fuentes más adelante que efectivamente se hacían referencia a los varís. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar del origen de este conflicto. Hay un contexto y es el siguiente. Hay diferentes relatos, diferentes, digamos, testimonios de funcionarios españoles que dicen que esta región se salió de las manos de la monarquía española, no hay dominio en absoluto, entonces, por ejemplo, un virrey tiene el siguiente relato. La provincia de Maracaibo padece por los motilones y otras naciones infieles que habitan y ocupan las fértiles tierras abundantes de cacao e impiden el tránsito causando gastos e incomodidades al comercio de la región. En este mapa vemos más o menos la zona de influencia que tenían los motilones, la región que era ocupada por ellos y por la cual no podían los comerciantes transitar con sus mercancías que deseaban exportar al Caribe, pues, desde luego, se podía hacer, pero bajo muchas cuestiones de seguridad. Son algunos mapas de la época que muestran la presencia de los motilones. Entonces, es un territorio que no controlaba la monarquía española, no se podía explotar madera, no se podían explotar las haciendas de cacao, pero además existían indígenas que no pagaban tributos, no eran vasallos y no eran católicos. Sumado a esto, durante el siglo XVIII hay como una especie de guerra mundial entre Francia, Gran Bretaña y España. Vamos a decir que Francia y España se alían contra Gran Bretaña, que para la época se va a convertir en una potencia mundial, pero España no quería perder su posición de potencia, entonces salía con Francia y necesitaba muchísimo dinero para la guerra. La guerra normalmente necesita dinero para balas, cañones, para pagar a los soldados. ¿De dónde iba a salir ese dinero? Para la guerra pues de los reinos de Indias, entonces es un momento donde la monarquía no podía darse el lujo como de seguir teniendo territorios que eran improductivos, pero además tenía ese problema interno de los indígenas no controlados. Entonces se clasifica un primer ciclo de guerra que es una guerra informal. ¿Cómo así que una guerra informal? ¿Quiénes son los que empiezan como a llevar a cabo digamos acciones e intentan como darle solución al tema de los indígenas motilones que dominaban este territorio? Pues nos encontramos que en esta subregión de Colombia la colonización fue más de carácter privado que organizado pues por misioneros o dirigido por la monarquía española plenamente. Es decir, nos encontramos que los mismos dueños de las haciendas, los mismos alcaldes de los pequeños digamos los que dirigían los cabildos de las ciudades buscaban la forma espontánea de hacer acciones para controlar el tema de los motilones. Entonces es importante pues mencionar que la conquista de este territorio no fue digamos muy de acuerdo a lo que normalmente hacían las leyes de indias sino que fue muy al antojo de los comerciantes los esclavos de las haciendas y los labradores. Entonces vemos por ejemplo una junta de labradores que son diferentes hacendados que se reúnen para planar acciones contra los motilones vemos un capitán a guerra que es una función que tenían en algunas ciudades y villas persona encargada de defender las ciudades vemos diferentes acciones de vecinos en armas y vemos diferentes acciones de particulares de empresarios de dueños de haciendas de conquistadores del siglo XVIII como decía Doris Lat que emprenden acciones contra los motilones de forma muy espontánea por ejemplo se sonaba son de campana en el centro de la villa se le decía a todos los vecinos que se iban a reunir con el arma que tuvieran o se organizaban pequeñas cuadrillas pues no que hubieran tenido formación militar y emprendían acciones hacia el territorio de los motilones ¿qué es lo que sucede cuando se emprendían estas acciones a los territorios de los motilones? pues muchas veces se encuentra información de indígenas que eran linchados por estas labradores en armas se encuentran indígenas asesinados e incluso la palabra que se usaba para digamos denominar estas acciones se llama correduría y lo que podemos ver es una etapa de fuerte violencia en esta región ¿cuáles fueron más o menos los resultados de esta primera etapa? los hombres jóvenes que los hacendados agentes privados esclavos de forma espontánea salían al territorio de los motilones los hombres jóvenes motilones que eran capturados eran llevados a trabajar al castillo de San Carlos de la Barra en Maracaibo las mujeres que eran capturadas normalmente las llevaban a trabajar en el servicio doméstico de algunos sacerdotes pues que digamos ya eran sacerdotes que tenían una pequeña capilla pues no los sacerdotes seculares que son los que van a la selva a evangelizar sino ya son otra orden los que se asentan en las villas y ciudades o eran llevados a la casa de algún español o hacendado cierto en este caso algo que llama la atención en las fuentes es que muchas mujeres que fueron llevadas a trabajar a casas de españoles o a casas de sacerdotes muchas veces por ejemplo cuando iban al río a lavar algo se tiraban al río o buscaban alguna forma de suicidarse normalmente dicen que comiendo carbón cierto algo que llama la atención es que cuando estas tropas informales ingresaban al territorio y encontraban un anciano no les veían mucha utilidad a estas personas entonces se tiene información de algunos ancianos que eran asesinados con el método del garrote los terminaban ahorcando porque no les veían ninguna utilidad como a los hombres como mano de obra para construir castillos a las mujeres en el servicio doméstico de igual forma algo que se encuentra es que algunos niños motilones eran capturados y también los llevaban a casas de hacendados de misioneros y recibían crianza y educación es decir es como se digamos nombran estas personas con el nombre de criado y allí también terminaban prestando labores en el servicio doméstico la tapa tiene pues estas características lo que podemos ver es como una forma diferenciada de impacto de la colonización esto normalmente no es muy estudiado no es muy visibilizado como cada persona indígena dependiendo del sexo de la edad vive el proceso de colonización después pasa otra segunda etapa que es la etapa formal que caracteriza la etapa formal que llegan algunas compañías comerciales con ese afán de que bueno que está pasando aquí necesitamos cacao para mandar a Europa entonces llega una compañía comercial una empresa que es la real compañía huipuzcoana y patrocina esta colonización con dinero con armas con incluso militares formados para ver si se logra como una guerra más eficiente más eficaz de igual forma algunos militares que estaban en la frontera externa defendiendo el territorio de algún ataque inglés recordemos que para esta época todo el tiempo las fronteras externas eran atacadas por los ingleses pues deciden ir al interior del territorio motilón a ver si pueden resolver el tema de la frontera interna miren que hay algo bien interesante y es un momento en el cual la frontera externa tiene que estar siendo defendida de los ingleses por militares formados se descuida un poco la frontera interna que es la que controlan o la que tiene que ver con los indígenas que no son dominados en este sentido bajan algunos militares formados sin embargo no logran tampoco como controlar el tema de los indígenas motilones entonces aquí llegamos a la parte más destacada de esta investigación y es con este contexto que acabo de describir de un lugar alejado de la mano digamos de Dios en el caso de los misioneros un lugar en el cual no hay un control político un lugar en el cual los indígenas tienen un dominio del territorio como diablo se llega a un acuerdo de paz entonces la pregunta acá es ¿cómo fue construido un acuerdo de paz entre indígenas y españoles en la región? algo que caracterizó la colonización de esta subregión de Colombia fue eso que les decía que los españoles hacían cautivos a niños y los llevaban a trabajar a casas de españoles o de sacerdotes desde luego llama la atención porque si miramos lo que yo les decía ahorita como cada grupo humano vivió el proceso de colonización los niños tienen una particularidad y es que eran las personas más maleables a la cultura española y miren un poco que para los españoles la idea de una persona anciana no representaba mucho valor para ellos debido a que para el anciano cambiar sus costumbres su religión su lengua era más difícil que para un niño sin embargo dentro de la cultura indígena los ancianos son las personas más valoradas porque siempre tienen pues digamos eran los que educaban a los jóvenes con toda la historia que guardaban en la biblioteca de su memoria ¿cierto? entonces en esta idea de cautivaje aparece un niño que es bautizado con el nombre de Sebastián José el cual es llevado a la casa del tesorero de la ciudad de Maracaibo el tesorero educa Sebastián José con sus propios hijos este joven más o menos lo llevan a la edad de 15 años recibe educación con los propios hijos de Guillén Guillén es el tesorero y Sebastián José aprende castellano y Guillén aprende la lengua indígena cuando ambos ya se pueden comunicar en una lengua común Sebastián José el indígena le transmite a Guillén la siguiente información que durante muchos años el pueblo motilón deseaba hacer la paz con los españoles pero que no habían encontrado la forma de transmitirles esa voluntad de paz Guillén le pregunta a Sebastián José que porque entonces esa reacción siempre tan hostil porque no dejaban comerciar porque siempre esa actitud bélica que tenían los indígenas y la respuesta que se encuentra en las fuentes de Sebastián José es la siguiente la primera es que la reacción indígena tenía que ver mucho en la venganza por las acciones violentas de los españoles si me están siguiendo ustedes recuerdan que yo les hablé que esas milicias no tenían formación militar y eran personas espontáneas que salían al territorio de los motilones incluso pues el asesinato de algunos ancianos entonces desde luego eso a las comunidades me imagino al interior de algunas naciones que era la palabra de algunos pueblos indígenas lo que esto podía representar la ira que podía representar la otra información que digamos Sebastián José le dice a Guillén es que había un interés particular de los motilones en obtener herramientas de hierro afilado entonces por la consecución de estas herramientas de hierro afilado pues ingresaban a las asignas de los españoles o si veían españoles que transitaban por allí pues se las quitaban listo entonces la decisión de Guillén fue que Sebastián José liderara una expedición al corazón del territorio de los motilones en esta misión Sebastián José pues fue guía geográfico y fue intérprete esta expedición se realizó en las riberas del río Santa Ana la expedición española va compuesta más o menos por 60 personas incluso ya incluyen un misionero la expedición cuando ingresan al territorio llega hasta cierto punto en ese punto Sebastián José le dice a la expedición que los espere que él quiera ingresar solo primero a ese pueblo a hablar con los indígenas cuando los españoles esperan un tiempo eso digamos esa información se encuentra en el diario de viaje de un misionero capuchino que acompaña esta expedición cuando Sebastián José regresa le dice a la expedición que ya pueden ingresar al territorio de los indígenas motilones cuando los españoles ingresan son recibidos con jolgorios con alegría con fiesta por parte de los indígenas porque se venía una etapa diferente de paz es muy importante digamos entender cómo fue esta ritualización de la paz cómo fue estos primeros encuentros en los diferentes pueblos entre españoles e indígenas después de que se hace este encuentro pues se planifican otros encuentros con las diferentes parcialidades o grupos indígenas que seguían en la selva en las montañas para comenzar pues ya en forma el tratado de paz entonces lo primero que se hacía pues era pactar informarle a diferentes parcialidades indígenas que se iban a reunir para para digamos pactar la paz normalmente los españoles hacían una fila los indígenas se organizaban en otras dos filas dependiendo de la edad y del sexo después se hacía un discurso normalmente en lengua indígena en la cual se hablaba de la paz y lo importante que era para estas dos sociedades este proceso pues de paz se disparaban fusiles al aire se hacían disparos al aire se empezaban a entregar diferentes regalos dependiendo pues de la edad y el sexo se hacía un gran banquete se habla mucho del gran banquete que normalmente se compartía y empezaba una fiesta un fandango entre indígenas y españoles cuando describimos estos encuentros desde luego uno se le viene a la cabeza el tema de los apaches el tema de fumar la pipa de la paz de los alaridos que hacían los apaches cuando se hacían algún acuerdo con los españoles y no deja de ser interesante pues antropológicamente mirar el tema de la comida y el tema de la fiesta o sea el tema de la comida como una especie de promesa de abundancia para esta nueva sociedad y el tema de la fiesta como una forma de alegría que se venía entre estas dos sociedades normalmente si hay un acuerdo de paz pues que que se compromete cada parte y digamos como uno logró identificar esa información desde luego fue muy complejo seguirle la pista hasta esta información a este tratado porque muchas cláusulas vamos a decir de este tratado de paz fueron orales sin embargo cuando uno sigue cronológicamente este hecho puede deducir qué es lo que empieza a suceder en la sociedad y ahí ya más o menos uno va deduciendo qué es lo que sucedió del lado español del lado español tenemos que fue fundamental fue fundamental para el sostenimiento de este tratado de paz el tema de las herramientas de hierro de hierro afilado para los indígenas permanentemente se encuentra información que están pidiendo de el puerto de san sebastián en el país vasco más herramientas se llaman quincallerías herramientas de hierro afilado para el sostenimiento de la paz con los motilones pensemos un minuto como así que los indígenas querían herramientas de hierro afilado para qué sirve una herramienta estamos hablando de que los motilones efectivamente estaban pensando en una estrategia a partir de la cual pudieran tener una mejor alimentación una mejor vida se encuentra que la forma como los motilones cortaban los árboles y trabajaban la tierra era con herramientas de piedra si vemos un poco lo que están buscando con las herramientas de hierro afilado tiene que ver con las comodidades que veían en el mundo occidental porque se habla de hachas machetes cucharas clavos se habla incluso de anzuelos porque la forma como pescaban los indígenas era con plantas entonces es muy interesante identificar eso que encontraban los motilones como un elemento del cual se iban a beneficiar de la paz con los españoles incluso hay información que dicen que los motilones transformaban fusiles españoles en herramientas entonces ahí vemos un elemento bastante interesante lo cual iba a verse representado en un mejor comer en un mejor sostenimiento de la vida de estas personas el otro elemento que también no deja de ser interesante es la sal los españoles cuando se reunían en estos rituales con los indígenas debían garantizar sal normalmente los indígenas motilones obtenían la sal de los indígenas arhuacos de la sierra nevada de santa marta muy lejos y decían que había como un gran valor un gran aprecio por el tema de la sal por parte de los indígenas del lado español que eso es del lado español esos eran los compromisos que hacían los españoles para con los indígenas del lado indígena que encontramos primero se ven las fuentes que hay una reducción de los ataques de los indígenas ya no hay tantos ataques como existían antes empiezan a verse como a encontrarse algunos documentos de como los indígenas empezaron a entregar cautivos españoles que tenían en sus comunidades entonces uno se pregunta y bueno y por qué los indígenas tenían niños españoles también incluso adultos españoles en su territorio antropológicamente se han hecho diferentes análisis algunos dicen que los niños eran vistos como trofeos para las sociedades indígenas también dice que también eran usados los españoles desde el lado indígena como esclavos pero se empieza a ver que entregan a los cautivos algo muy interesante es como en estos rituales en estos encuentros indígenas muchos comienzan a recibir las herramientas a recibir la sal y cuando recibían esto ellos entregaban sus flechas de guerra y finalmente aquí viene un aspecto muy interesante y es que los indígenas se comprometían a permitir la entrada de misioneros y a dejar su vida nómada y a ubicarse de forma sedentaria en pueblos después del tratado de paz entre la corona española y los indígenas motilones y la llegada de diferentes indígenas perdón donde diferentes misioneros a la región aparecen nuevas poblaciones y si vemos dónde se están ubicadas esas poblaciones siempre va a ser en las riberas de los ríos en el río Escalante en el río Sardinata río Tarra y río Catatumbo estos son pues algunos de los censos de esos nuevos pueblos que existió hay tensiones en la paz desde luego primera tensión de este proceso de paz la plata hacer un proceso de paz implicaba un esfuerzo financiero por parte de la corona española que no tenía en este momento es decir cómo iba a garantizar cómo iba a sostener la paz durante varios años entonces lo que se encuentra es que el tesorero Guillén empieza de cierta forma a pedirle dinero a diferentes personas que habitaban la región en relación costo-beneficio es decir si usted ha sendado ya no tiene que pagar escoltas para transitar esta región ese dinero lo puede donar a la causa motilona porque también había que construir las poblaciones entonces lo que existe aquí es como una especie de digamos de gran vaca digamos para sostener la paz de los motilones eso pues digamos se ve que al virrey del nuevo reino de granada pues dona algo incluso hay personas que dicen que no tienen dinero pero que sienten que se van a beneficiar de la paz hay como una relación de eso como cuánto invierto en la paz cuánto me voy a beneficiar de la paz entonces hay personas que dicen bueno yo alimento a los soldados yo hago la comida para los soldados y con eso pues apoyo a la paz motilones la paz de los motilones otra tensión que existió en esta paz fue que como les decía en un inicio lo de la categoría de motilón es bien difusa en algunas partes entonces cuando se comenzaron a sedentarizar algunos pueblos indígenas fueron organizados con diferentes comunidades indígenas que tenían rivalidades entonces en las noches muchos indígenas se iban o se organizaban en un pueblo y había guerras otra situación y tensión en la paz es que muchos indígenas simplemente querían las herramientas pero no querían vivir bajo el digamos el control de los misioneros entonces se tiene información de indígenas que reciben las herramientas y en la noche se van de los pueblos y se internan en el bosque con su familia después de recibir las herramientas finalmente cuando se viene a pique este proceso de paz tiene que ver mucho con lo que sucede en 1817 y es que hay crisis en la monarquía española Napoleón traiciona a España hay un vacío de poder en América y la decisión de los misioneros junto a los motilones porque forman allí un bloque es jurar lealtad a España desde luego Simón Bolívar digamos cuando hace digamos su campaña cuando está tratando de hacer la campaña libertadora expulsa a todos los capuchinos y digamos ataca a todas esas personas que están en contra de la libertad por esa razón entonces en 1817 todos los misioneros se les ordena regresar a España y en estos pueblos los motilones ya no saben mucho que hacer algunos no habían aprendido bien el español algunos todavía no habían sido terminados de digamos evangelizar empieza un poco las guerras de independencia en esta región además en el siglo XIX las tierras indígenas se venden a privados entonces se rematan estas tierras y muchos indígenas alejados pues del conflicto del siglo XIX alejados pues de ya esta transición entre indígena y ciudadano pues deciden irse a poblar las montañas de la serranía del Perijá que es donde actualmente se ubican estas comunidades Yucoyucpa Barí Añú y bueno después de esta historia podemos sacar muchas reflexiones desde luego yo creo que una muy interesante es esos rumbos inesperados que normalmente tiene la historia como la historia de Sebastián José pues es la llave que abre el dominio a un territorio que no era controlado vamos a decir que la monarquía española logra por la paz lo que no logró por la guerra finalmente la paz en este contexto si ayuda a la convivencia de estas dos sociedades por un tiempo pero finalmente en términos de ganancias a largo plazo uno ve que por ejemplo la labor de Sebastián José es para repensar fue realmente alguien que trabajó en pro de los intereses de los españoles porque a Sebastián José le dieron un bastón de mando le dieron un salario él no tenía que pagar tributo y a partir de sus intereses personales se desprendió de sus intereses comunitarios porque finalmente dio apertura a la colonización de este territorio o finalmente también la acción de Sebastián José terminó permitiendo la supervivencia de la sociedad indígena por el acceso a las herramientas y a un estilo de vida en el cual por lo menos tenían un poco más de independencia porque se ve que hay indígenas que comienzan a comerciar con españoles finalmente yo creo que también algo que es importante reflexionar es que uno no puede signar sobre un territorio algo que es un lugar de eterna violencia yo creo que si usamos la geografía si hacemos un análisis geopolítico de los conflictos podemos hacer propuestas que logren solucionar aquello que digamos vivimos día a día en nuestros territorios es decir hay miles de proyectos actualmente en el Catatumbo sobre restitución de cultivos ilícitos de coca por cacao se entiende un poco los intereses que se mueven en esta región entonces yo creo que la labor y lo que se intenta también hacer con estos trabajos es mostrar pues que no toda nuestra historia se basa en violencia han existido procesos de paz en esta región y finalmente pues de lo que se trata y con esto termino con lo que también empecé es acercarnos un poco más a la historia de estos eslabones perdidos de nuestro país así que bueno muchísimas gracias muchas gracias Freddy por acá bueno las personas que quieran intervenir o hacer alguna pregunta les pido que si nos pueden escribir a través del chat sus preguntas acá una persona Durelli nos dejó un comentario dice de verdad que un error garrafar en los libros escolares históricos de Colombia nunca cuentan la realidad cómo pasaron es como un pasado que se ha mitigado o buscado esconder es importante saber cómo ha acontecido todo muy buen comentario realmente estamos acostumbrados a tener un discurso y una historiografía sobre la guerra abundante pero cómo una sociedad abre los canales del diálogo termina las aguas turbias para calmar esa violencia siempre yo creo que también ha sido una búsqueda de nuestra sociedad y ahí es donde también hay que apuntar y a decir que pues justo respecto al comentario que aparece en el chat también es muy interesante cómo estos digamos investigaciones históricas nos hacen ver cómo ese intento de paz pero también al mismo tiempo nos hacen entender un poco más como el origen de ciertas tensiones que seguramente existen aún pero se han transformado de todas formas como que es un poco también ver con unos ojos más amplios todo lo que lo que eso significa yo tengo por acá una pregunta y es respecto a ese acercamiento de paz entiendo que es como con los españoles digamos de manera oficial pero que tanto participaron digamos estos primeros grupos que tú mencionaste que iniciaron esta guerra no oficial digamos de parte privada como que tanta intervención o que tanta participación tuvieron en este proceso de paz sí gracias por esa pregunta te la respondo de dos formas primero en este proceso de paz se acogió muchísimos grupos indígenas no motilones porque vieron una oportunidad allí de obtener herramientas sal y de tener como un espacio de convivencia pacífica lo otro que es muy interesante es que a los dueños de las haciendas a estos líderes de las entradas particulares a estos hacendados pues que también hicieron acciones contra los motilones en esta etapa de la guerra informal se veían muy animados con el tema de la paz o sea cuando se comienza a recoger el dinero para el sostenimiento de la paz aparecen hacendados que por ejemplo para la época 500 pesos es mucho dinero dando 500 pesos porque se van a dar cuenta que garantizando la paz de los motilones pueden comerciar más ellos mismos se benefician de la paz porque vamos a pensar lo que es un territorio territorio que tiene difícil acceso ellos quieren necesitan entre comillas una seguridad para comerciar entonces ellos cuando yo tengo listas de las personas que donaron a la causa motilona para sostener la paz y aparecen muchos hacendados comerciantes que les interesa mucho porque finalmente cuando hablamos de colonización podemos hablar de muchas formas de apropiación del territorio de controlar los recursos y su explotación pero también cuando hablamos de colonización viene este complejo concepto de paz porque nos damos cuenta que se termina teniendo un relativo control de este territorio de los ríos la circulación de canoas la circulación de mercancías la expansión de las haciendas en lugares estratégicos con la paz es decir esto es lo que yo siento que es un gran aporte a la historia de esta subregión y es saber que esta tierra se controló a partir de un proceso de paz que es algo dentro del enfoque de colonización no tan común por supuesto como otro mecanismo de colonización es muy curioso y bueno como la contraparte de la pregunta que te acabo de hacer es y que tú hablaste un poquito como realmente que tan cohesionado o que tan posible era hacer como un acuerdo de paz con estos grupos indígenas motilones teniendo en cuenta justamente pues toda su variedad y toda su diversidad dentro de los mismos grupos digamos muy bien cuando uno lee las teorías sobre los análisis de paz que se han hecho en el mundo hay una idea que en este sentido es muy importante traer a colación y es la siguiente como las negociaciones internas son más difíciles que las negociaciones externas me explico como la negociación española en bloque de cómo así que vamos a hacer la paz con los indígenas y cómo la negociación interna entre los indígenas cómo así que vamos a hacer la paz con los españoles es mucho más difícil que la negociación entre los mismos indígenas y los españoles entonces cuando comienza este proceso de paz desde luego hay una enorme desconfianza de cómo así que hacía unos días los españoles nos estaban atacando secuestrando a las mujeres esclavizando a los hombres y cómo así que ahora vienen a proponernos un proceso de paz entonces aparecen algunas figuras muy interesantes que son los líderes religiosos que existen en cada pueblo entonces al inicio del proceso de paz aparece un líder religioso que habla con Sebastián José y le dice que no está seguro si sea buena idea hacer un proceso de paz con los españoles Sebastián José pues como ya lo describe ahorita está muy conectado con el mundo español lo logra convencer de que vale la pena de que es un proceso en el cual se van a beneficiar ambas partes entonces lo que hacen mucho los digamos las figuras como Sebastián José es identificar líderes de pueblos normalmente la organización política de las comunidades indígenas no es que haya un centro que domine ocho pueblos vamos a decir que cada pueblo tiene un líder político y un líder religioso o sea no podría ser como que una paz con una comunidad garantizara la paz con todas las personas de la serranía del Perijado las tierras bajas de Maracaibo sino que Sebastián José previo al encuentro con los españoles iba de pueblo en pueblo y hablaba con los líderes religiosos o con los líderes políticos para ver si estaban en disposición de recibir este proceso de paz y eso es como ya toda una negociación permanente para ver si todos están de acuerdo o si hubo parcialidades se les dice así que no realmente no estaban interesados en este proceso pero realmente lo que uno percibe es que se abrió un momento de cambio de ritmo de la vida con el proceso de paz y muchos acogieron y buscaron como beneficiarse por acá tengo otra una pregunta acá en el chat en el chat Jorge nos pregunta existen grupos de motilones en Venezuela y siendo así ¿cómo manejan el tema de las identidades nacionales? Sí normalmente los indígenas de esta región vamos a decir que son binacionales ¿cierto? Sí son colombianos y venezolanos ¿cierto? este tema de la identidad indígena ellos normalmente se van a ajustar donde más se encuentran beneficios donde es decir de parte pues de los indígenas venezolanos si ven que este lado de allí les conviene ser venezolanos o van a ser venezolanos o si les conviene que son colombianos van a ser colombianos pero normalmente hay una identidad pues binacional allí en estos espacios de frontera entonces los indígenas a veces comparten estas dos identidades igual o sea no hay problema en ser de ambos lados de otra forma tiene acá otra otra pregunta o comentario es interesante ver como en otros países más adentrados en América del Sur como Ecuador o Perú cuentan con mayor población indígena creo que en Colombia se recibieron muchos ataques de primera mano contra esa población por la ubicación respecto al mar Atlántico y por otro lado las rivalidades internas entre las comunidades indígenas afectaron el establecimiento de una estructura más sólida me gustaría que pues ampliara un poco más este tema claro es muy notable es muy notable cuando uno viaja por América Latina y pasa por Venezuela Colombia y pasa por ejemplo por Ecuador Perú y uno dice Bolivia claro si bajamos un poquito más muy bien la cultura indígena acá se percibe se respira cuando ve las familias mascando coca los tejidos artesanales el fenotipo de las personas y en cambio mira el caso de Venezuela y de Colombia y uno tiene que ir a lugares muy específicos para percibir la herencia indígena que existe en nuestros territorios pero también digamos hay dos cosas primero en estos países se han tejido muchos mitos de blanquitud nos hemos mirado mucho como una nación mestiza pero hemos olvidado esas márgenes de esos indígenas que si todavía están vivos en esas regiones de frontera y entonces nos hemos digamos olvidado mirar allá y visibilizarlos más por otro lado si hay que decir una realidad y es que por ejemplo en el caso de la sabana de Bogotá o incluso en el caso de Pasto la relación entre españoles e indígenas si fue más estrecha sea por la fuerza sea porque aprendieron a convivir entonces se dio más como el mestizaje ¿cierto? por ejemplo la sabana condivoracense fue un territorio de una presencia indígena impresionante y hoy en día pues se ve por ejemplo en algunos pequeños pueblos de Cundinamarca de Boyacá esa herencia indígena pero es una realidad que no es tan visible como tan autóctona como si se puede percibir en otros países de América Latina entonces sí sí es como muy importante esas dos cosas desconfiar de esos mitos de blanquitud porque a veces dicen que la historia indígena es de los indígenas es que ya están están muertos pero eso es mentira todavía Venezuela en su Amazonía en la cordillera pues de Mérida de los Andes Colombia en el Cauca en la Sierra Neva de Santa Marta en el Amazonas tenemos que visibilizar más estos procesos indígenas en el sentido de que siempre son comunidades que permanentemente son asediadas por esta expansión neoliberal capitalista que busca pues apropiarse de esos territorios geoestratégicos entenderlo eso por un lado y por otro lado también entender que efectivamente si hubo un proceso de mestizaje que se dio mucho pues en nuestras ciudades y también pues como algo de de exterminio pues desde luego también el tema del etnocidio también hay que focalizar lo que sí sucedió pues también mucho en algunos de nuestros procesos de colonización gracias al señor Maso por esa pregunta tenemos acá una pregunta más más cercana como a lo de la región de Catatumbo como tal pregunta qué tanta participación pudo haber tenido pudieron haber tenido las comunidades indígenas de la zona de Ocaña en este proceso de paz con los españoles teniendo en cuenta que pues Ocaña teniendo en cuenta el mapa de influencia de los motilones está ahí como en esa zona límite digamos de influencia claro Ocaña fue muy interesante porque desde Ocaña históricamente era una ciudad es decir el hecho de que sea una ciudad en el siglo XVIII la hace ver en un estatus superior a las que son por ejemplo pequeñas villas o parroquias entonces desde Ocaña lo que yo he encontrado y lo que se puede ver es que vamos a decir que desde ahí se planificaba la guerra contra los motilones o sea ahí se reunían los hacendados los gobernadores se reunían digamos los misioneros desde ahí se planificaron una cantidad de proyectos contra los motilones es decir cuando uno revisa la información particular de Ocaña hay muchos proyectos de papel es decir muchos proyectos de cómo sí vamos a ganarle a los motilones y de esos proyectos de papel vamos a decir que de 10 12 llevaron a cabo y ya escriben por qué fracasaron entonces lo que particularmente se ve en Ocaña por ser un lugar ya dominado de presencia española blanca con iglesia es más o menos el lugar de las ideas de cómo se debían planificar esas estrategias de dominio eso más o menos así como en el análisis lo que yo percibo de las comunidades indígenas de Ocaña no tanto las comunidades digamos precisamente están en las riberas de los ríos que es donde no hay ninguna población que solo se fundan poblaciones hasta después del proceso de paz entonces más o menos el rol de Ocaña en este contexto es eso como una base de planificación de la guerra ¿cuál fue la situación o la participación de los barí como tal durante la colonización campesina del Catatumbo pero eso ya es un poco después en el siglo XX nos preguntan aquí si tú tienes algún dato al respecto pues mira no digamos lo que yo no he investigado tanto en el siglo XX pero sí me he encontrado la relación al inicio campesina barí como una relación muy conflictiva cuando yo miré algo de prensa en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Nación algo así pasajero de prensa en el siglo XX a mí me impactó algo y fue que la forma como buscaban los hacendados particulares combatir a los motilones en el siglo XVIII que era incluso armando a sus esclavos con de forma muy espontánea yendo a los territorios linchando a los indígenas expandiéndose de una forma muy torpe muy agresiva en el siglo XVIII encontré información muy similar en el siglo XX de campesinos en norte de Santander que tenían una guerra impresionante e incluso pues estas acciones muy comunes en los llanos orientales esto de ir a cazar indígenas que se perduró mucho pues en los llanos orientales que salían pues en caballo a cazar indígenas los guayos chiricoas en el catatumbo al inicio del siglo XX hay una relación muy conflictiva entre campesinos y barí por tierra muy violenta creo que eso se relaciona un poco con la siguiente pregunta que como de las posibles cercanías entre el contexto del siglo XVIII y el del siglo XX dice ¿cómo este acontecimiento del tratado de paz en el siglo XVIII crees que afectó posteriormente el periodo el periodo de la violencia del siglo XX en esa zona particular del país? pone ahí como los ejemplos de la siembra de coca etcétera si encuentras ahí algo pues para responder de una forma más precisa ¿cómo es otra vez la pregunta para como saberle responder a esta pregunta? ¿cómo este acontecimiento del tratado de paz en el siglo XVIII afectó o pudo afectar el posterior nivel de violencia del siglo XX en esa zona del país? miren cuando yo me he acercado a la información que dejaron por ejemplo diferentes viajeros en el siglo XIX Luis Striffler John Bretes franceses e ingleses que recorrieron esta región en el siglo XIX se encuentran descripciones bien llamativas de esta región primero dicen pues que sí efectivamente las tierras bajas de Maracaibo ya son tierras de finqueros es decir la tierra baja de la laguna lacustre pues de Maracaibo se vendió para establecer haciendas y ganadería la mayoría de los indígenas se fue para la serranía del Perijá los indígenas que habitaban la serranía del Perijá normalmente se describen y a mí me ha impactado mucho esto en el siglo XIX como indígenas que no ríen ¿cierto? como sociedades indígenas que se les había borrado de la cara la sonrisa la relación entre campesinos la nueva ciudadanía del siglo XIX y las sociedades indígenas fue muy conflictiva en esta región es decir hay muchos relatos de personas caminantes extranjeros que van al territorio de la serranía del Perijá de la serranía de los motilones y hay relatos y hay relatos de antropofagia con esta persona que los asesinan que los empalan cuando entran en el territorio indígena hay una reacción muy agresiva de estas sociedades indígenas en la serranía del Perijá durante el siglo XIX como una zona roja una zona de prohibido el paso como que el odio indígena al mestizo en esta zona en particular fue muy tensa incluso por ahí hay un relato de un mestizo que digamos le prometió matrimonio a una mujer indígena del Catatumbo y se acostó con esta mujer indígena digamos era la hija de un líder indígena y no se casó no se casó este mestizo entonces el papá pues al ver que le habían faltado al honor a su hija y que no se habían casado creó una estrategia para ir a asesinar a una serie de mestizos que vivían en un pueblo entonces hay muchos relatos falta como ordenarlos organizar un poquito porque no podemos generalizar pues que todas las violencias sean las mismas que lo causa que interese sabían pero si suele ser una zona en la cual la convivencia entre los ciudadanos futuros ciudadanos del siglo XIX y el siglo digamos los ciudadanos nuevos ciudadanos del siglo XIX los indígenas no fue una relación cordial y al inicio del siglo XX fue pues como todo este proceso de control petrolero pues con la concesión barco que hay en esta región que permite llegar ahí como a unos acuerdos pero fue muy difícil fue muy difícil hay algunos relatos de misioneros capuchinos en el siglo XX que van a otra vez a la región del Catatumbo a este proceso de evangelización pero también de este proceso del siglo XX salieron muchos mártires pero hay como un tema en el cual si hay más apoyo financiero y se logran llegar algunos acuerdos con los indígenas para que cedan en algunas partes del territorio para el paso de oleoductos y demás pero es fuerte pues esta historia indígena en esta región en el tema de como su rechazo a los mestizos a los campesinos a los ciudadanos y demás ¿conoces historiografía que relaciona justamente la concesión barco en el Catatumbo con la población indígena? ¿hay algún estudio? sí, sí hay uno del profesor Renan Vega Cantor Renan Vega Cantor que se llama así como la concesión barco y hace un muy buen estudio de esta región en este contexto que Sebastián me pregunta y yo creo que cerramos con la siguiente pregunta es pues en la serranía del Perigia hay otros otras poblaciones indígenas como los Yucpa que también son binacionales y limitan con el estado de Zulia y Cesar ¿cómo interactuaron estos pueblos en el contexto de los acuerdos de paz? diferentes Yucoyucpas se beneficiaron pues de de este proceso de paz ¿por qué? ¿cómo así? ¿qué es Yucoyucpa? pues hay incluso algunos indígenas Añús hay incluso algunos indígenas Guayú incluso de la Guajira que se ve que están bajando por herramientas ¿a qué voy? que cuando los misioneros empiezan a fundar pueblos de misión vamos a decir que bueno estos indígenas ustedes acogieron el proceso de paz hay como cierta relativa coordinación en la entrega de regalos a los indígenas que se acogen al proceso de paz porque pues al mucho se enterarse de cuáles eran las condiciones del proceso de paz y el tema de las herramientas empezaron incluso a llegar a Ocaña a diferentes ciudades venga nosotros venimos por el proceso de paz de las herramientas entonces algunos campesinos o digamos españoles que estaban en los poblados o en las ciudades le dan las herramientas usadas entonces bueno acuérdense que en el proceso de paz también ustedes van a irse a poblar un territorio y a fundar un pueblo entonces ya cuando empiezas a la labor de los misioneros a adecuar el espacio es una de las labores más difíciles porque toca cortar árboles los relatos son constantes en como muchos de estos colonos tuvieron que enfrentarse a leopardos tigres un montón de fieras para adecuar para adecuar el territorio después de adecuar el territorio el tema de los zancudos entonces ya muchos indígenas se empezaron como a aburrir de bueno pero venga esto de la pastura como que trabajar mucho además con los capuchinos había que levantarse a rezar había que trabajar y en la noche volver a rezar cuando ya al medio y ya digamos en estos procesos los misioneros se empiezan a dar cuenta que que hay muchos indígenas que hablan diferentes lenguas que tienen como diferentes costumbres y que se acogieron al proceso de paz cierto ellos fueron los que empiezan como a decir venga aquí hay pues digamos empiezan a usar categorías como por ejemplo motilones bravos y motilones mansos cuando entonces empieza a hablar para esta persona en la documentación de motilones mansos se habla de los yucoyucpa son los yucoyucpa y cuando se hablan de los motilones bravos finalmente eran los barí entonces uno ahí ya antropológicamente empieza a encontrar pistas de cómo ver quiénes estaban ahí a diferenciar pues cada grupo étnico que se acose al proceso de paz bueno Freddy muchas gracias por esta conferencia creo que ha sido muy enriquecedora y nos da como mucha variedad de las posibilidades desde las cuales y perspectivas desde las cuales se puede estudiar y analizar como es este periodo que nos comentaste y muchas gracias a los asistentes por su participación los invitamos a visitar nuestro centro de documentación regional acá en Cúcuta donde contamos con material bibliográfico sobre la región y sobre temas de frontera incluido la región del Catatumbo la última sesión de este ciclo de conferencias dedicada a reflexionar sobre las fronteras en la historia de Colombia será la próxima semana el martes de la próxima semana con la conferencia entre la guerra y la confraternidad en la triple frontera de Colombia Brasil y Perú de 1922 a 2022 a cargo del profesor Jorge Enrique Picón Acuna esto será el próximo martes 6 de junio a las 4 de la tarde a través de este mismo enlace de la reunión muchas gracias a todos y que tengan buena tarde gracias